... Muy esperado y realmente muy importante, ¿no?, lograr que esta obra se comenzara porque era uno de los reclamos que con más persistencia escuchábamos cada día que veníamos a Villatuel y bueno, hoy que esta obra se esté empezando es muy importante y hay muchas otras... como se está haciendo a lo largo y a lo ancho el departamento, ¿no?, como muchas otras plazas en otros distritos, hace poco se inauguró la de Real del Padre, el paseo saludable, se está en remodelación en varias plazas, en varios puntos, en varios lugares y bueno, es importante poder seguir trabajando en el mismo sentido y lograr que se avance en el desarrollo en cada rincón. También se va a trabajar acá en la remodelación y prácticamente reconstrucción del centro de jubilados y bueno, esto es seguir apostando al crecimiento de nuestros distritos, de nuestros... porque en la medida en que nosotros hagamos crecer los distritos va a ser más grande San Rafael. Hemos llegado con pavimento a Punta de Agua, a Alnihuil, con plazas y espacios verdes también a cada rincón y bueno, es una de las funciones fundamentales del municipio, lo que es la obra pública, la buena prestación de servicios, pero también involucrarse en lo que tiene que ver con el desarrollo humano, con las necesidades de tipo que tienen que ver con la salud, con la educación, con la cultura y también con la economía cotidiana, con la economía familiar, ¿no? Yo como delegada municipal no me cabe el corazón de la alegría que yo tengo porque es un sueño muy anhelado, tanto mío como de los villatuelinos, ¿viste? Y verla hoy, que ya se comienza, es un sueño cumplido para mí. Así que, bueno, quiero agradecerle a Omar, a Emir, ¿viste? Por esto, esta obra tan importante que es para nuestro distrito. Este es un principio de lo que se va a hacer. Se va a hacer y si Dios quiere vamos a avanzar con muchas obras más, si Dios quiere. Tuvimos una importante, estamos en la mitad de las luces LED y dentro de unos días, si Dios quiere, se va a cerrar también lo que es el centro de jubilados. Se va a refaccionar completo el centro de jubilados, ¿viste? Así que también es otra obra muy importante de esto. ¡Gracias!